La comunidad Zucay está ubicada en la parroquia San Antonio de Pahuancay, del Cantón Cañar, en la provincia del mismo nombre. Cuenta con varios atractivos como el bosque subtropical y más de 10 cascadas. También se destaca el agroturismo enfocado a la elaboración de chocolate artesanal. Cuenca, oficialmente Santa Ana de los Cuatro Ríos, es una ciudad del centro austral de la República del Ecuador y es la capital de la provincia de la Zucay. Cuenta con barrios tradicionales como el Zucay, un sector lleno de color y gente amable. Zucay pertenece a la parroquia Tarqui, del Cantón Cuenca, provincia de la Zucay, y es conocido como el pequeño lugarcito. A nuestra llegada pudimos observar un verdoso paisaje acompañado de vacas, caballos y soberbias montañas. La ciudad de la Zucay, del Cantón Cañar, en la provincia de la Zucay, del Cantón Cañar, en la provincia de la Zucay, de allá acá había de nojunas, hasta allá encima. No había. En piedra de moles se molía y se comía. Antes no había ni arroz, nada. Con morrochillo, arroz cebada, eso era nuestra comida zambul, eso era nuestra comida machica, eso fue. De allá sí, cuestión, arroz, nada. Arroz no es conocía. Chiche de jora y de hongos. Dos clases. De jora y de hongos. Oiga, ¿sabe qué se comía antes? Había lo que quiere eso. Oye, ¿usted conoce la quinoa? La quinoa, ¿sabe nos moler con un trozo de teja? Porque era amargo. Eso comíamos. Dese cuenta. La quinoa, ahora no hay ni mate. Antes eso reinaba.